Música Sí, se dan pasos, cuando ganas das pasos hacia la siguiente fase. Estoy convencido de que hay ventilla para sacar y estar adelante. Es un punto, un punto. A nivel clasificatorio veníamos a por los tres puntos y pienso que lo hemos demostrado. Creo que somos el cuarto menos goleado del grupo, el segundo me parece el más goleador, hablo así por encima. Sabemos todo lo que ha costado e intentarnos salir, que cuesta mucho llegar. Ha sido una pena porque bueno, yo creo que era un partido de 0-0, no había demasiada inquietud en las áreas. Y nosotros pensamos mal, claro que tengo que pensar mal, yo particularmente. Vamos a pedir que se reduzca y vamos a pedir la otra telar, vamos a pedir todo lo que esté en nuestra mano. Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario. Parece lunes, pero no. Jueves. Es cerca de terminar la semana y tiempo para analizar la jornada que ha habido de segunda división B y la jornada también que se disputó ayer en la Eurocup. Cuarto partido para los chicos de Quintana y una nueva victoria para el conjunto universitario en casa en el Palacio de los Deportes ante Unicaja y sin Facundo Campazo. Además, insisto en que veremos los resúmenes del empate del Real Murcia. Mereció más el conjunto de Paco García, pero le faltó lo más importante en el fútbol, que es el gol. La victoria contundente del Cartagena en ese partido primero contra segundo frente al Marbella por tres goles a cero. El Lorca, que ya está entre los cuatro primeros después de vencer en Pinatra Arena al Villanovense por dos goles a uno. Y el más triste de todos, veíamos a Pichi y Lucas después de que su equipo cediera frente al Mérida en la recta final por dos goles a cero. Perdón, también hablaremos de fútbol sala y veremos el enfado de Duda, de France Rejón y del Pozo en general después de esa sanción de tres partidos a Cardinal, después de recibir un cabezazo por parte del utillero de Palma el pasado fin de semana. Lo dejaremos para lo último, hay que empezar y hoy empezamos por el baloncesto. Empezamos por la Eurocup y por esa nueva victoria de los chicos de Oscar Quintana en casa frente a Unicaja Málaga, frente a un equipo referente durante los últimos años en Europa, en la Euroliga y que visitaba el Palacio de los Deportes. Un partido sin Facundo Campazo, lo que le ponía un grado más complicado al encuentro de los universitarios. Pero bueno, no estuvo Campazo, pero aparecieron otros hombres como Billy Beiron, apareció también, mejor dicho, no falló, Sabiel Rojas y también cuajó una gran actuación Vítor Benítez que poco o nada tiene que ver el brasileño con el de la pasada campaña. Problemas en los primeros minutos para el conjunto de Quintana, no en el marcador, porque la primera mitad estuvo muy igualada en todo momento, pero sí en cuanto a faltas en los hombres altos, el juego interior del conjunto universitario, ahí vamos a Sabiel Rojas como siempre por los suelos, y bueno, reclamando un poco el entusiasmo y el apoyo de la grada, perdón y decía que el Ucán con problemas en los hombres altos, Faberani terminó eliminado con cinco, Delia terminó con cuatro, Radovich también con problemas de faltas, y bueno, dado que en el juego interior no se podría sacar petróleo, aparecieron los hombres del perímetro, apareció la mejor versión de Billy Beiron para terminar con 22 puntos en muchos minutos de base para el jugador americano, ahí estaba viendo la última jugada de la primera parte, que terminó con empate a 40, además dos primeros cuartos calcados en el tanteo, 20-20 el primero y 20-20 el segundo, el tercero también terminó 17-17, por lo que el partido se decantó en el tercer cuarto, un tercer cuarto que empezaba con ese mate espectacular de Víctor Faberani, un tercer cuarto en el que también aparecieron hombres importantes para el conjunto, el cabreo de Víctor Faberani por esa falta, y empezó el show, empezó el espectáculo por parte de los hombres del perímetro, de Billy Beiron y de Víctor Benítez. Adiel Rojas, que no faltó a su cita peleando cada balón, sacó rebotes y sacó muchas cosas positivas en el aro rival, digamos una vez más, pidiendo el apoyo y levantando al Palacio de los Deportes, robando ese balón para el 2-1 de Víctor Benítez, y decía que también aparecieron hombres importantes en unicaja como Kyle Fox, que clavó triples como este, con el jugador, con Billy Beiron delante, pero la respuesta inmediata del capitán, de José Ángel Antelo, en un triple importante para volver a poner a los universitarios 3 arriba, canastas en ambas, o mejor dicho, puntos en ambas canastas, en este caso otra vez Víctor Benítez para terminar con 21 puntos y 23 de valoración, Samuel Rojas terminó con 14 puntos y 25 de valoración, el jugador dominicano no falló absolutamente nada, metió todo lo que tiró, hay un tropiezo de Billy Beiron, los jugadores, en este caso Lafayette, de unicaja, reclamaba la antideportiva, bueno, ese balón que queda suelto, después del tropezón del americano, un árbitro consideró que estaba el balón en juego y no pito la antideportiva, ese es uno de los grandes triples que anotó el UCAM, imágenes ya del último cuarto, con esa canasta poderosa de Indiaye, el jugador de unicaja Málaga, otro triple desde más, el de 6'75", de Billy Beiron, el mejor partido, otro más de Billy Beiron, ese daba la puntilla ya prácticamente al partido, la alegría del Palacio de los Deportes y bueno, una victoria más para el conjunto de Óscar Quintana que valoraba el encuentro en lo colectivo y en lo individual de cada uno de esos jugadores en general del colectivo. Sabíamos de la dificultad y más con la baja de Facu, teníamos que cambiar un poco nuestra hoja de ruta, yo creo que el equipo en línea general le salió concienciado, trabajando desde la defensa, hemos ido creciendo en el rebote a medida que ha ido surgiendo el partido, en la primera parte perdíamos un rechace en la batalla frente al mejor equipo reboteador de la liga, Endesa y de la Eurocup, de nuestro grupo, y en la segunda parte hemos estado mucho mejor en la batalla de los rechaces, hemos estado mucho mejor cerrando nuestras situaciones, quitándoles parte de su juego de ataque, porque prácticamente rentabilizan cada rebote como si fuera un punto, y hemos seleccionado mejor nuestras situaciones de tres, y al principio vení tirando la iniciativa, luego Sadiel Rojas y finalmente entre la dirección de Pedro y el manejo de los mismatch con acierto de Billy Beiron hemos podido llegar al final, aunque nos ha costado sacrificar a nuestros pibos, pues se han metido en faltas muy rápidamente Nenke, Fave, Marcos de Lía, pero así todo no hemos dejado de estar en esa intensidad, sobre todo en la segunda parte, no importándonos el castigo en la falta, no dejando de mantener la intensidad en la defensa, y sobre todo bajando los 6 de sus porcentajes en línea de 3 puntos, donde están muy acertados habitualmente fuera de casa por encima del 50%, y les hemos dejado en un 33% el día de hoy. Tercer triunfo para el Ucan en Murcia, le ganaba el Budoknost de Podgorica, también le ganaba en Rusia al conjunto del Fénix, la victoria de ayer frente a Unicaja Málaga, y solo la derrota en ese partido lapsus, sobre todo donde en la primera parte apenas compitió frente al Bayern de Múnich. Un balance de 3 victorias, de una derrota que sumada a la derrota esta jornada también del Budoknost de Podgorica, son 5 en el grupo y pasan 4, deja el pase a la siguiente eliminatoria bastante encarrilado. Sí, se dan pasos, cuando ganas das pasos hacia la siguiente fase, y más ayuda que, entre comillas, Arceni haya ganado a Budunnos, y pasamos 4, pero me refiero que ahora lo que nos interesa es centrarnos y jugar con esta energía y con esta paciencia en Liga Andesas, tenemos un desplazamiento muy complicado a Andorra, y tenemos que tener nuestra mejor versión si queremos ganar, y conseguir la primera victoria fuera de casa en Liga Andesas, que todavía no nos hemos estrenado. Una victoria por 83-75, y una victoria que tiene todavía más importancia, más méritos, y cabe sabiendo que Facundo Campazo, que uno de los líderes, uno de los mejores bases de la competición, no estuvo sobre el parqué, ha hablado también Quintana, siempre lo ha dicho, que este año el proyecto de Lucán se basa en la figura de Facundo Campazo y en la figura de Vítor Faberani, pero que si uno de los dos no está, tiene una plantilla muy completa, y también con muchos jugadores de talento. Contento, lo hemos dicho muchas veces, pasa que a veces cuesta trasladarlo, la situación de que tenemos un equipo en el que tenemos dos jugadores que se están en forma al 100%, son jugadores que dan un salto de calidad, pero tenemos otros jugadores que también son muy buenos, y tenemos una plantilla profunda y tenemos que ser conscientes, pues hoy por ejemplo un danificado o dos danificados de la situación de las faltas han sido Faberani y Radovich, que han entrado menos en juego, no porque no han tenido actitud, intensidad o estuvieron jugando mal, sino que las faltas las han llevado al banquillo, ha habido otro compañero que ha salido y ha seguido trabajando y ha seguido sumando, y es un poco la mentalidad que nos tenemos que seguir trabajando y seguir creciendo sobre esa situación, porque es la única manera, a veces que saldrá uno perjudicado a otro compañero, otro día se cargará de faltas anterior y será Radovich el que se aproveche, otro día se meterá en faltas Benítez y será Pucis el que se aproveche, pero lo que está muy claro es que si nosotros jugamos a esta intensidad, a este ritmo, desde nuestra defensa y trabajamos los cinco al rebote, es la parte en la que estoy más contento del trabajo de equipo, es que le hemos ganado a Unicaja en esa situación de juego, que es realmente una de sus virtudes esta temporada, aparte de su acierto en la línea de tres puntos y además fuera de casa que tienen porcentajes altísimos. Pues no estuvo Facundo Campazo, pero sí estuvo y de qué manera, Billy Byron, el jugador americano que firmó, ha firmado su mejor actuación con la camiseta de Luca Murcia, terminó con 22 puntos, jugó 30 minutos, son muchos de ellos como base, capturó cuatro rebotes y hizo, insisto, el mejor partido y una actuación fundamental para la victoria. Ha estado bien anotando, pero yo particularmente no lo he visto tan espectacular en la situación. Yo creo que se ha liberado, se ha encontrado más cómodo, han entrado en los primeros tiros y en las situaciones de mismatch, él tiene esa calidad. Lo que es habitual es que teníamos que verle más en esta línea, que es el jugador que tenemos fichado, que todos esperamos y deseamos que siga creciendo, que le valga para coger confianza y otro paso adelante, pues es un jugador también muy, muy importante para nosotros, porque como dice un amigo mío, se le caen los puntos de las manos. Bueno, pues el equipo de ese hombre, de Ochar Quintana, que una vez que solventaba con triunfo ese partido, esa cita con la Eurocap, la próxima jornada en la Liga Endesa salida a Andorra y como decía el entrenador Cántabro, ya toca sumar algo positivo esta temporada fuera de casa. Dejamos el baloncesto con el UCAM, que sigue haciendo historia, Lucán de baloncesto y hablamos ahora de fútbol, del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. El equipo que ya saben que está atravesando una semana complicada, después de muchas jornadas se vuelve a ver en esas cuatro últimas posiciones, la primera que descendería a la segunda división B la temporada que viene y una semana donde Salmerón tiene que conseguir levantar el ánimo de la plantilla, tiene que ir corrigiendo los pequeños problemas, los pequeños errores, esos fallos defensivos, esos balones parados y no regalar más, no regalar nada más, porque bastante ha regalado ya el conjunto de Salmerón, regalos que han significado que muchos puntos se hayan marchado tanto en casa como fuera de casa y bueno, pues hoy una sesión bastante más suave, bastante más relajada. El míster de la Universidad Católica quería que los suyos se divirtieran, se olvidaran un momento durante unos minutos de la tensión, del estrés, de la situación de la tabla y bueno, coger fuerzas para la cita del próximo fin de semana frente al Rayo Vallecano, una salida complicada ante el conjunto madrileño. Salmerón, pues en esa cita, en esa charla antes de la sesión, que le ha comentado todo lo que acabo de decir y luego, bueno, pues dos, tres carreras y enseguida han disputado ese fútbol tenis en grupos de tres y al azar se han ido midiendo unos contra otros, algunos más acertados, como Jesús Simas, que se ha dejado una chilena bastante impresionante en esa sesión de fútbol tenis y bueno, insisto en que buen ambiente, ambiente para intentar desconectar, el único que se ha mantenido al margen ha sido Escalona, que sigue con esos problemas de lumbalgia, en la espalda, que también está llegando al momento o al tramo final de su recuperación y vemos en la imagen a Tecchio, que ha sido hoy el protagonista en sala de prensa y nos ha comentado precisamente eso, que a pesar de que el equipo ha ido hacia abajo, que suma seis semanas sin ganar y que está en puestos de descenso, ni mucho menos están nerviosos y ni mucho menos está siendo una semana diferente. No, semana igual, yo creo que somos conscientes de que hemos atravesado una mala racha de resultados, que no de juego, porque el equipo yo creo que ha hecho un buen fútbol y está con buenas sensaciones en ese sentido. Está claro que somos conscientes de que tenemos que intentar volver a la senda del triunfo lo más rápido posible, pero yo estoy convencido de que pronto y espero que esta semana consigamos los tres puntos que falta nos hace, pero ahora mismo está todo igualado y la clasificación es algo que ahora mismo no nos fijamos en ella y todavía queda mucho y estoy convencido de que es algo que haremos hasta adelante. Una universidad católica que a pesar de que se llevan disputadas relativamente pocas jornadas, un tercio de la temporada, ha conocido ya estar en lo alto de la tabla, en puestos de playoff de ascenso, mitad de tabla tranquilamente y ahora le está tocando pasar apuros en la zona de abajo. Lo que no sabemos es cuál es la realidad de este equipo, de un equipo recién ascendido, de un equipo debutante en la categoría, en segunda división, de uno de los presupuestos más bajos de la segunda división y por lo tanto ya a priori un equipo que está llamado a pasar apuros y a pelear por estar el año que viene otra vez en la segunda división. La realidad al fin y al cabo es lo que es semana a semana donde te va a situar la competición. Ahora mismo ni antes mirábamos a la zona alta ni ahora a la zona baja, sabemos que somos conscientes de que tenemos que ir partido a partido, de intentar sumar los mayores números de puntos posibles para el objetivo, somos conscientes de que somos un recién ascendido, con un presupuesto bajo y que nuestro objetivo es la permanencia y no nos miramos más allá que el próximo partido que tenemos, sabemos que tenemos que intentar sacar algo positivo y no nos acercamos con la clasificación, con que estamos ahora mismo en los puestos de abajo, porque estoy convencido de que hay plantilla para sacar esto adelante. Pues dos jugadores de esa plantilla que tiene que sacar adelante la papeleta de conseguir la permanencia son Jesús Imaz, por otro lado Pichichi, de Lucano en lo que va de temporada, que volverá a estar a disposición de Salmerón después de cumplir un partido de sanción. Y también tiene el alta ya y vuelve a las órdenes de Salmerón, el uruguayo Facundo Gichón. La semana pasada tuvo algún problema físico, alguna molestia muscular que le impidió rendir al 100%, le impidió entrenar con el resto de sus compañeros. Bueno, pues los dos, ya tanto el sancionado como el lesionado, están trabajando con normalidad y a disposición de Salmerón para visitar el próximo fin de semana al Rayo Vallecano. Sí, sabemos que el Rayo es un aspirante a estar arriba, es un equipo que viene de estar muchos años en primera división, que tiene un presupuesto de los más altos, jugadores consagrados en la categoría con mucha experiencia y sabemos que va a ser difícil, pero al fin y al cabo, como todos los partidos que sean en la segunda, yo creo que es una de las lías más igualadas del mundo y está claro que sabemos, somos conscientes de que va a ser difícil, pero bueno, nosotros tenemos nuestra alma y estoy convencido de que podemos sacar algo positivo allí. Sí, sabemos que estamos trabajando para solucionar eso, sabemos que en los últimos partidos quizá no ha fallado un poco el balón parado y somos conscientes de que tenemos que mejorar, pero tampoco hay que obsesionarse con ello porque yo creo que eso puede ser peor, pero está claro que ha sido algo que no ha penalizado mucho en las últimas jornadas y que está claro que tenemos que mejorar en ello. Y en los momentos complicados es donde tienen que salir los jugadores con galones, los jugadores veteranos, con experiencia, que se han visto en mil batallas como esta y uno de esos jugadores que este año tiene la plantilla de la Universidad Católica de Murcia es Sergio Mora. Precisamente, el centrocampista, ahí lo ven, hablando largo y tendido esta mañana con Salmerón. Imaginamos que, bueno, pues hablando, comentando la situación de la temporada, la situación del equipo, los partidos que se han escapado, los errores a corregir, porque Sergio Mora tiene mil batallas, tiene una trayectoria amplísima en la segunda división y bueno, sabe de qué va esto y además es la prolongación de Salmerón dentro del terreno de juego. Bueno, pues dejamos en la segunda división, ya nos metemos de lleno en el análisis de la jornada entre semana de segunda división B. Jornada número 12 y una jornada que nos deja un balance de dos triunfos para los equipos murcianos, un empate y una derrota. Empezamos con el empate, empezamos con ese reparto de puntos en el partido que disputaba el Real Murcia frente al Córdoba B. Un encuentro donde el conjunto de Paco García mereció mucho más, pero donde una vez más se evidenció que a este equipo le faltan varias cosas, pero una de ellas es la más importante en este deporte y es el gol. En los primeros minutos tuvieron varias oportunidades, esta primera de Titi, que sin ser muy clara, bueno, pues es una aproximación para meter miedo al conjunto andaluz y después de esa llegaron diversas más, otras llegadas a través de banda, con diagonales hacia el centro, con disparos de media distancia, en este caso de Germán, que tocaba en un defensa del Córdoba B. El Córdoba B, poquita presencia en los minutos iniciales en la portería de Diego Rivas, ese disparo desde muy lejos, que apenas inquietaba, ese balón es un aviso ya importante del conjunto grana por medio de Golovar, un nuevo robo en el centro del campo, es precisamente Golovar, el que abre en banda y el disparo se va a ir, bueno, pues rozando el palo izquierdo de la portería de Marc Vito. Muchas más llegadas, en este caso un robo de Isi, y esta es la más clara de la primera mitad, un pase de la muerte, que Germán prácticamente solo, gira mucho el tobillo y el balón se va demasiado cruzado. Así iba a terminar la primera parte, en la segunda parte el Córdoba B iba a tener mucha más presencia, sobre todo por esa banda derecha, donde París Adot, que otra vez fue titular, bueno, pues no encontraba la manera de parar a los jugadores andaluces, pero tampoco iban a faltar las oportunidades para el Real Murcia. Vemos primero alguna llegada, otra vez más cargando el juego por esa banda derecha, donde se llegaba a marchar y el centro lo despejaba a la defensa del Real Murcia, lo que va a haber también una buena intervención al primer palo de Diego Rivas, un Real Murcia que apostó por jugar con dos delanteros, con Wilson Cuero y con Germán, bueno, más acompañado el jugador colombiano que lo notó, va mejorando poco a poco, cada vez mostrando una mejor versión, más cerca de lo que se espera de un jugador como el ex del Cádiz y del Granada B, ese balón que se vuelve a cruzar dentro del área pequeña y a partir de ese minuto el Murcia iba a aparecer otra vez por la portería de Marc Vito. Primero con ese disparo al larguero de Borjas, que entró en la segunda parte y luego es Wilson Cuero el que no consigue resolver una oportunidad muy clara después de sentar al defensor. Hemos visto la de Titi, hemos visto el balón al larguero, hemos visto el balón que también se estreaba en el larguero por parte de Golovar, la de Germán, la de Wilson Cuero, bueno, oportunidades, no le faltaron al Real Murcia para llevarse los tres puntos, pero le faltó, insisto, lo más importante que fue el gol. Al término de los 90 minutos Paco García, bueno, valoraba el encuentro y valoraba también ese punto sumado frente al filial andaluz. Bueno, yo he pensado la valoración, la veo muy clara, pienso que mi equipo ha hecho muchas cosas para llevarse el partido, hemos sido, para mí, la primera parte de superiores, generando ocasiones, prácticamente la primera parte no recuerdo una ocasión clara o un acercamiento importante del Córdoba B. La segunda sí que ya han tenido un momento ahí de más acercamiento, sobre todo por la banda derecha con varios centros peligrosos, pero tampoco es en general esa ocasión clara y en cambio nosotros hemos vuelto a generar dos, tres muy claras que no hemos tenido el acierto de poder deshacerla. Es un punto, un punto. A nivel caspeatorio veníamos a por los tres puntos y pienso que lo hemos demostrado, hemos oído por el partido hasta el final y atendiendo al juego creo que lo importante pienso que el equipo cada partido está creciendo. Hoy ha sido un partido muy completo, lo normal es que lo juegue muchas veces y esté muy cerca de ganarlo. Entonces me quedo con que el proceso está mejorando el equipo y año que se lo haría pues mira, sumamos un punto más y esperemos que la semana que viene seamos capaces de sumar los tres puntos. Bueno, enseguida también escuchamos a Paco García hablar de la falta de acierto, pero bueno, un dato muy importante, muy llamativo es que de las 12 jornadas que se han disputado en segunda división B en siete partidos el Real Murcia no ha conseguido perforar la portería rival. Eso denota no sé si la falta de pegada o la falta de acierto, la falta de un delantero con más gol, la falta de oportunidades en cualquier caso es un aspecto donde Paco García, donde los delanteros pimentoneros bueno, pues tienen que mejorar y seguir trabajando. Un poco de todo, al final falta de acierto o mala suerte como que lo vamos a llamar la realidad es que las hemos generado que es lo importante no nos han generado que también es importante y a partir de ahí pues supongo que cuando aparezca ese pelín de suerte o ese pelín de acierto pues los goles vendrán seguro muy claras y bastantes ¿no? Eso es lo importante que al final el acierto en las dos áreas lo determinan mucho los futbolistas pero lo importante es que te generen pocas como si ha sido y que tú has generado muchas ¿no? Pienso que ese es el camino para estar cerca de ganar partidos. No sabemos si de alguna manera bueno, pues buscando ese remate ese reforzar la delantera Paco García pasó de jugar con un delantero solo a jugar con dos se metió a Germán de media punta acompañando a Wilson Cuero que se encontró más a gusto y bueno, pero ni aún así consigue el Murcia ganar. Y sobre todo a nivel defensivo buscamos ese punto de presión alto en los saques de meta del Córdoba B sabemos que ellos equipos que se la juega que con punto de presión elevado quieren jugar desde atrás entonces era necesario el aparecer con dos jugadores en punta y luego también pues acercar a Wilson un segundo jugador que realmente nos acercara al área y nos dé esa posibilidad de estar más cerca al gol. Bueno, pues el Real Murcia que está un décimo clasificado con 15 puntos 2 a 8 del playoff el gol es la asignatura pendiente que tienen los Grana pero bueno, también hay cosas positivas como que llevan tres partidos sin encajar ningún gol dejando la portería cero y bueno, segunda jornada consecutiva lejos de casa lejos de Nueva Condomina en la que suman algo positivo sumado al empate frente al Cartagena son tres las jornadas en la que el conjunto de Paco García no ha caído. Poco a poco el conjunto pimentonero parece que va mejorando aunque todavía le quedan muchos aspectos donde todavía pueden subir su rendimiento. Hacemos una pausa y enseguida volvemos porque hemos visto el empate del Real Murcia pero hay que ver la victoria del Cartagena frente al Marbella hay que ver los tres puntos del Lorca que le han metido en los playoff y la segunda derrota de la temporada del Jumilla además del Cabreo en el Pozo Murcia. Seguimos analizando esa jornada entre semana más propio de un lunes pero no cerca del fin de semana jueves pero hemos visto el empate del Real Murcia ahora hay que ver la victoria del Cartagena en un partido muy esperado en un partido entre el líder el Marbella y el segundo clasificado el Cartagena que a pesar de ser entre semana las nueve menos cuarto con la Champions de por medio con el horario laboral para muchos otros aficionados blanquinegros bueno pues 6.200 espectadores en el Cartagena para disfrutar de una victoria muy dulce para los suyos. Nada en la primera jugada en el primer acercamiento estamos viendo como Arturo se marcha perdón si era Arturo es el el que se marcha de casi todos los rivales y es Oscar Rico perdón el que conseguía el gol por toda la escuadra pensaba yo que era Arturo el autor del gol no pero Oscar Rico era el que el que iba a terminar haciendo el tanto en esa gran jugada de Arturo que es una de las fue una de las novedades del Cartagena en el partido además del propio Oscar Rico y de Verdú en el doble pivote en sustitución de Sergio Jiménez que estaba lesionado y si la afición apenas se había sentado y había celebrado un gol de los suyos poquitos segundos después en el minuto 4 iba a llegar el segundo ese tanto de Cristo Martín con algo de fortuna para el jugador canario pero que vale lo mismo suma igual y era en ese momento bueno pues súper importante vemos el control y como el despeje del jugador del Marbella rebota en el cuerpo de Cristo Martín y lo manda al fondo de la portería de Guille Lara el partido estaba prácticamente controlado algún disparo desde media distancia por parte del Marbella que apenas inquietaba Limones un disparo también desde muy lejos del Cartagena que también atrapaba Guille Lara una vez más entrando por banda el Cartagena y ese remate en plancha de Chusevia que se va fuera por poco una vez más Arturo que para mí cuajó el mejor partido desde que viste la camiseta del Cartagena con ese taconazo y el disparo que se estrellaba en las manos de Guille Lara una nueva llegada una nueva contra un disparo que intenta sorprender desde muy lejos al portero del Marbella y a punto está de conseguirlo así iba a terminar la primera parte con pocos problemas para Limones con dos goles de ventaja para el conjunto cartagenero y en la segunda parte pues el mismo guión en una de las primeras llegadas del Cartagena iban a conseguir el tercer tanto el gol de Arturo en este caso sí que lo hacía el delantero cartagenero de cabeza a la salida de un córner antes iba a anular el colegiado este gol por fuera de juego es cierto que está en fuera de juego el jugador del Cartagena y lo vemos como está en situación antirreglamentaria y ese iba a ser el aviso del gol de Arturo este sí de cabeza en el minuto 51 dentro del área pequeña remata el futbolista cartagenero para poner la sentencia para poner el 3-0 todavía muy pronto en el minuto 51 gran remate de cabeza de Arturo a un buen centro y el Marbella pues que se quedaba prácticamente sin reacción y las pocas que tenían las mandaban pues por encima del larguero de la portería de Limones nuevamente Oscar Rico por banda izquierda poniendo ese centro que no consigue rematar entre los tres palos el Cartagena una nueva llegada del conjunto andaluz a trancas y barrancas que termina sacando un disparo que se estrella en el palo luego saca Moisés cuando el balón se paseaba por la línea de gol otra vez por la izquierda combinando bien el Cartagena y el disparo de Jesús Álvaro que se iba rozando el palo derecho de la portería de Guille Lara el marcador ya no se iba a mover a pesar de los fallos o de algún fallo defensivo del Cartagena pero luego iba a morir con esa parada de Limones con la pierda derecha insisto victoria importantísima para el Cartagena victoria que le acerca un punto del liderato y por lo tanto muy contento Alberto Monteagudo que dedicaba la victoria a la afición antes de decir nada quería dedicarle los tres puntos a la afición porque nos quedamos con el sabor de no haber podido dar los tres puntos de la nueva condomina y se lo decía a un compañero ahí en el campo y desde aquí en nombre de todo el club por dedicárselo a la afición por eso por el gesto del domingo que no es normal en el fútbol actual que vayan 5.000 personas por muy cerca que esté el partido y estamos felices por ganar al líder felices por ser en el Cartagena y felices por poder dedicarle este triunfo a la afición sin lugar a dudas También estaba contento Alberto Monteagudo por el rendimiento de las tres novedades en el once respecto al equipo que sacó en el derbi frente al Real Murcia Oscar Rico en banda izquierda autor de un gol Arturo una asistencia y un gol y luego Verdú que en el centro del campo sustituyó muy bien la figura de Sergio Jiménez Sí, sí fíjate Oscar ha entrado ha hecho gol Arturo ha hecho un partido soberbio Gonzalo ha estado espectacular yo creo que ha estado todo el mundo muy bien es cierto que que bueno que esos tres pues han tenido mucha importancia en muchas facetas del juego pero en línea general estoy contento con todos porque el esfuerzo el trabajo no se ha notado que jugaran muchos jugadores el partido del domingo que hace poco que se jugó que podían estar cansados luego también es cierto que se nos pone el partido muy rápido bien por mérito nuestro porque el equipo sale enchufadísimo pero eso ayuda que manejemos el partido de la manera que lo hemos manejado y por último también se refería Alberto Montagudo a los grandes números de su equipo ya no solo a la puntuación que lo tiene segundo a un punto del líder del Marbella con 26 ha sumado el conjunto blanquinero hasta el momento sino también en la faceta realizadora donde es uno de los equipos que más goles ha sumado y también mirando a su portería donde bueno un partido donde dejaron la portería a cero y también poco a poco empiecen a meterse en ese vagón de cabeza en cuanto a los equipos menos goleados al final yo no sé si estoy viendo los números y creo que somos el cuarto menos goleado del grupo el segundo me parece el más goleador hablo así por encima y claro y si la semana que viene vuelves a dejar la portería a cero porque aquí a seis semanas será el menos goleado al final la gente encaja gol y si tú no encajas gol la línea defensiva está espectacular lleva ya varias semanas estando espectacular al final son el sostén del equipo y si ellos están serios pues al final la gente funciona hacia adelante y nos hace mejor equipo yo creo que hoy también estoy contento porque los jugadores ven que si apretamos y defendemos hacia adelante los primeros diez minutos hemos descendido en campo contrario a los once y hemos hecho dos goles rápidos ¿por qué? porque tenemos mucho potencial cuanto más cerca de la portería pues más fácil para todos no es lo mismo construir desde atrás con veinticinco pases que robar la pelota en tres cuartos y con dos pases estar centrando y llegando a portería eso también me hace estar muy contento porque el futbolista al final ve que lo que hemos trabajado y lo que en principio el entrenador pide se traslada en un resultado abultado bueno pues sin que sirva de precedente recorregimos a Alberto Monteudo porque no son los segundos sino que son el equipo más realizador del grupo con veintiuno el Marbella tiene veinte y luego en cuanto a goles en contra son el tercero superado por el Jumilla que tiene seis y por el Melilla que tiene siete o sea que mejorando los números de los que hablaba su entrenador al término del encuentro el Cartagena segundo a un punto del Marbella en esas primeras posiciones en las que ya está el Lorca el conjunto de Julio Algar que se despedía si no pasa nada de última hora de Pinatar Arena en un partido complicado frente al Villanovense exactamente eran el quinto clasificado así llegaba el Lorca a ese encuentro frente al cuarto que era el conjunto extremeño un partido donde ya saben que el Lorca contaba con la baja de Doronzoro en la portería jugó robador y también bueno pues en el centro de la defensa introdujo a Menéndez por lo demás el mismo equipo que ganaba la semana pasada y un equipo que terminó sumando los tres puntos en un duelo directo frente a un rival en la zona de arriba en el Villanovense pues viejos conocidos de la región de Murcia como Jesús Rubio compasado en la Universidad Católica un partido con oportunidades al principio muy disputado pero que pronto relativamente pronto en el minuto 7 y después de un gran pas en profundidad Urco Arroyo iba a definir de esta manera mandando el balón a la escuadra derecha de la portería de Wilfred para poner en ventaja a su equipo vemos la celebración del futbolista que volvía después de cumplir sanción la semana pasada con el 1-0 ahí vemos la repetición como primero pelea Ongu ese balón y luego el pase en profundidad que es el medio gol luego hay que definirlo porque el defensa del Villanovense viene apretando incluso intenta estorbar con el brazo a Urco Arroyo pero hay mucha calidad en esa pierna derecha y Wilfred prácticamente que no puede hacer nada con ese balón a la escuadra balones en largo buscando la carrera de Chumbi el centro para Manuel Ongu que a punto está de hacer el segundo esa pareja de delanteros por la que viene apostando Julio Algar durante las últimas jornadas y que le está dando rendimiento Chumbi la semana pasada dos goles y Ongu también iba a ver portería en el partido de ayer disputado en Pinatara Arena a las 5 de la tarde poquitas oportunidades poquitas llegadas se quejaban de este penalti los jugadores del Villanovense en ese salto con Pina el colegiado que no señaló nada en esa acción una nueva llegada del conjunto extremeño con ese disparo desde la frontal que se va por encima del larguero el Lorca que seguía intentándolo buscando la portería rival así va a terminar la primera parte y en la segunda parte en esa acción nada más salir al terreno de juego es Ongu el que por abajo bate a Wilfred para hacer el 2-0 en el minuto 46 buena definición del futbolista del Lorca insisto en que rentabilizando los minutos y esa apuesta por jugar con dos puntas de Julio Algar cuando no es Chumbi es Ongu cuando no es Ongu es Chumbi y cuando no es Ongu el que le da la asistencia al futbolista aguileño a Chumbi la celebración del 2-0 el partido que tenía ya un claro color blanqui azul pero en esta acción a punto iba a estar de recortar puntos o recortar la distancia el conjunto del villanovense un nuevo robo de balón en banda derecha y el centro que no llega a su destino el balón que queda en la frontal y el disparo otra vez se va por encima del larguero nuevas oportunidades nuevos disparos desde muy lejos vemos a Jesús Rubio una nueva llegada por la derecha otra vez Jesús Rubio que mucho protagonismo en el villanovense todo el que no tuvo el año pasado en el Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol el remate de cabeza que se va muy desviado muy lejos de poner en aprietos a Robador que apenas había tenido que intervenir hasta ese momento un balón en largo la carrera de Chumbi pero está muy atento Wilfred para evitar lo que podía haber sido el 3-0 sin embargo ahí comete un error de bulto el portero del villanovense y prácticamente a puerta vacía es Chumbi el que dispara y el futbolista del villanovense saca debajo de los palos lo que podía haber sido la sentencia después de esa oportunidad para sentenciar llegaba el penalti un penalti muy discutido pero vemos como si parece que le golpean la mano al jugador del Lorca y que se iba a encargar de transformar Jesús Rubio era el minuto 81 y a partir de ahí ya empezó a pasarlo mal empezaron los apuros empezaron los nervios el villanovense que apretó muchísimo pero el partido iba a terminar con ese 2-1 con los 3 puntos para el equipo de Julio Algar que se mostraba muy satisfecho al término de los 90 minutos Sí, al Lorca y a cualquier equipo yo creo que el fútbol hoy nadie está tranquilo hasta que pita el final y es el caso el villanovense lleva un buen equipo lleva gente buena ahí en defensa y gente rápida arriba que bueno que está ahí por algo entonces es evidente que hasta que no pite pues vamos a sufrir pero no este partido hemos sufrido lo anterior hemos sufrido Extremadura ganando 0-2 hasta que metimos el 0-3 y en definitiva que piensen que no vamos a sufrir pues está equivocado nosotros si lo tenemos claro sabemos que lo importante al final es ganar porque son los resultados y bueno y sobre todo pues bueno pues ante hoy por ejemplo pues bueno pues la actuación que no está jugando habitualmente pues David que ha estado seguro y realizando un buen partido igual que Sergio Menéndez pues eso es lo interesante gente que no está entrando que entra que cumple y sobre todo lo que digo siempre es que es muy difícil hacer un once la olla y el villanoense que se han intercambiado las posiciones ahora el cuarto es el conjunto de ese hombre de Julio Algar y el villanoense de Jesús Rubio queda en la quinta posición y cerramos el repaso a la segunda división B con la derrota la única esta jornada una derrota la segunda de la temporada para el conjunto del Jumilla en una salida complicada frente al Mérida de Eloy Jiménez hizo cambios Pichi Lucas en el once inicial dejó en el banquillo futbolistas importantes como Titi como Perona y como Antonio Bello que iban a salir a lo largo de la segunda parte los tres jugadores luego reforzó la banda derecha con la presencia de dos laterales naturales como Albiol y Julián Domínguez también Verdú en la banda izquierda y en un partido que iba camino del 0-0 con oportunidades tampoco muy peligrosas o que pusieran en apuros ni a Dani Fernández perdón ni a Salcedo ni a Jero Salcedo el ex meta de la olla la verdad es que muchos jugadores con pasado en la región de Murcia en el Mérida además de Salcedo pues Hugo Díaz con pasado en la olla perdón en el UCAM Hugo Rodríguez con pasado en la olla también Carlos Rodríguez con pasado en la olla y en el UCAM y todo a las órdenes de Eloy Jiménez el ex entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Pichi Lucas que no terminaba de verlo claro no identificaba a su equipo dentro del terreno de juego con esa actitud que siempre tienen el disparo de Hugo Rodríguez al que saca una mano muy buena Jero balón parado esa salida del córner que tampoco bueno pues ahí llevó muchos problemas alguna llegada siempre intentando hacer gol en la estrategia a balón parado en córner o faltas laterales el Jumilla ese partido no lo iban a encontrar insisto en que un partido que iba camino del 0-0 ni Salcedo ni Jero estaban muy exigidos por las delanteras rivales Eloy Jiménez ordenando a su equipo cositas que no le estaban gustando la verdad es que desde que ha llegado al banquillo del Mérida el ex entrenador de la Universidad Católica ha cambiado bastante la imagen de uno de los equipos que bueno por presupuesto por jugadores está llamado a pelear por estar entre los cuatro primeros intentar pelear por el ascenso la llegada por banda izquierda el centro al que no iba a llegar nadie un poquito fuerte pasado el Jumilla que no terminaba de salir con claridad que perdía balones importantes en una zona complicada cuando el equipo está saliendo cuando te pueden pillar a la contra un nuevo disparo desde la frontal del Mérida que en estos minutos bueno pues encerró fue aculando o metiendo en su área a la Jumilla a pesar de que bueno insisten que las oportunidades no son clarísimas ni mucho menos esa salida un poco en falso de Jero que a punto está de costar de un disgusto y el posterior centro que Neftali termina metiéndoselo dentro de su portería él era el minuto 84 a 6 del final y bueno pues la mala fortuna en este caso que se iba pues a cebar con el Jumilla con el equipo del Pichi Lucas vemos como el delantero del Mérida ya no llegaba ya estaba tendido sobre el césped y es Neftali que bueno en su afán de despejar mandaba el balón al fondo de la portería de Jero ahí vemos a Bello que ya había entrado en el terreno de juego esa pared que lo intentaba con Titi y en los minutos finales ya en el descuento bueno pues a una aproximación y en esa aproximación Jero que sale bueno pues un poquito tarde y que derriba al jugador del Mérida el colegiado señala penalti lo hemos repetido yo creo que no deja duda de que bueno llega tarde Jero y barre al jugador extremeño y bueno Hugo Rodríguez ya sabemos la calidad que tiene se marca un panenca hace el 2-0 y le da los 3 puntos a su equipo y Vichy Lucas bueno pues triste después de ese punto que se le escapó a los suyos al final del partido un partido difícil demasiado táctico no había demasiados espacios perdían la pelota con facilidad ellos perdían la pelota con facilidad no había ocasiones en las áreas prácticamente todo el fútbol se hacía en medio campo y bueno al final pues dos errores puntuales donde quizá pues retrocedimos demasiado en los últimos cinco minutos bueno se nos fue el partido pero ha sido una pena porque bueno yo creo que era un partido de 0-0 no había demasiada inquietud en las áreas no había demasiados problemas y bueno una jugada desafortunada el primer gol una jugada rara segundo en penalti pero bueno esto es el fútbol claro el Jumilla que suma la segunda derrota de la temporada solo había perdido el primer partido con 23 puntos sigue tercero a tres del Cartagena a cuatro del Marbella y empatado a puntos con el conjunto del Lorca dejamos el repaso a la segunda división y hablamos del enfado del enfado importante que hay en el Pozo Murcia porque si vemos las imágenes bueno yo creo que deja pocas dudas de que Cardinal recibe un cabezazo increíble por parte del utillero o uno de los auxiliares del conjunto de Palma el jugador portugués no hace absolutamente nada y se lleva un cabezazo los árbitros no toman ninguna decisión los árbitros hacen la vista gorda y cuando se levanta Cardinal bueno pues ve que los árbitros no han tomado ninguna decisión ve que el utillero o que el auxiliar de Palma sigue sentado en el banquillo entonces sí entonces bueno le dirige algunas palabras algunos insultos bueno normal también te dan un cabezazo los árbitros no toman ninguna decisión y te descoloca un poco vemos como el árbitro del partido está justo delante toma buena nota de todo lo sucedido o de casi todo lo sucedido y al final todo esto termina en que a Cardinal le meten tres partidos y al auxiliar de Palma le meten cuatro incomprensible que a Cardinal le sancione con tres partidos cuando hemos visto que las imágenes no hacen absolutamente nada más allá de insultar al utillero o al auxiliar de Palma pero eso sí después de llevarse un cabezazo sin tonisón en el pozo enfadados en el pozo sorprendidos y esta mañana además de hacer un comunicado Fran Serrejón el director deportivo de los charcuteros mostraba su enfado y que van a recurrir y van a intentar que esa sanción no llegue a ningún lado vamos a pedir que se reduzca y vamos a pedir la cautelar vamos a pedir todo lo que esté en nuestra mano para que el jugador no cumpla los partidos de sanción que vemos a todas luces injusto yo me pregunto si la sanción hubiera sido la misma si la agresión hubiera sido un árbitro entonces no entiendo por qué un jugador tiene que ser menos que un árbitro entonces la agresión es clara la agresión viene motivada por la ida de cabeza de un técnico o de un auxiliar del equipo contrario sin haber nada sin haber habido nada anterior cabreado Francer Rejón y cabreado Duda y no es para menos porque el técnico del pozo pierde a uno de sus jugadores importantes al portugués para el partido frente a Inter de esta semana para el partido de Copa del Rey frente a Palma y para el partido frente a Santiago Futsal o sea que también estaba que echaba humo esta mañana Duda tenemos que creer siempre en la buena voluntad de la gente pero hay cosas que son muy duras de aceptar lo que acaba de decir que a mí me caigan seis partidos por estar en el partido final y discutir con un entrenador del equipo contrario y a este elemento que le pego un cabezazo dentro de la pista visto por el árbitro que estaba a dos metros redactado en el acta y que al final le caigan cuatro partidos y el jugador que se levanta tres hay una parte que es de la pista de los árbitros y otra parte que del comité juez de competición que podía arreglar las cosas no ha querido arreglar y nosotros pensamos mal claro que tengo que pensar mal yo particularmente pero no puedo perder tiempo con esto ahora perder tiempo y pensar mal porque me despista me desconcentra bueno bueno con cierta ironía el técnico del pozo veremos en qué queda ese recurso que van a hacer los charcuteros sobre o a tenor de la sanción de cardinal nosotros nos marchamos no tenemos tiempo para más mañana vuelven a partir de las nueve de la noche Fernando Carreño y Felipe Meseguer para seguir poniéndoles al día de toda la jornada y de toda la previa aquí en Popular Televisión adiós ¡Gracias!